Entérate 24 Saludos amigos de Entérate 24 Saludos A continuación presentamos los titulares de hoy domingo 28 de junio Comenzamos FIFA adapta calendario internacional hasta Qatar 2022 Suspenda en Copa Davis 2020 para el próximo año Australia y Nueva Zelanda organizarán un mundial de fútbol femenino 2023 En materia de salud, conoce por qué el té de hojas de aguacate es ideal para eliminar los parásitos Descubre en qué consiste la inmunonutrición El Gense String 1 es el responsable de la síntesis del colesterol Visita nuestra página web En la sección variedades aprende a preparar un bizcocho de yogur con crema de chocolate y nueces También puedes ver las identidades de nuevos fichajes para la cuarta temporada de Érito Hoy es el Día Internacional de la Diversidad Sexual Y el Día Nacional del Teatro Si quieres conocer más de estas y otras noticias visita entérate24.com Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales Entérate 24 Veracidad en la información ¡Gracias! 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 ¡Gracias!